¿Qué tal? Esto es No Comment. En esta ocasión quiero comentar un artículo que escribió ese tiempo titulado Si el fútbol fuera distinto. De un tiempo para acá he escuchado a varios aficionados quejarse de la voracidad del fútbol negocio que ha dejado en segundo plano al fútbol espectáculo. El fútbol como juego lúdico sin posicionamiento comercial que vela por el aficionado y no por los patrocinadores. Quizás lo que olvidan esos seguidores románticos es que si el juego aumentó su popularidad de forma paulatina durante un siglo y medio de historia fue porque iba de la mano con el incremento de ingresos producto de la profesionalización. Además de que el papel de los medios de comunicación fue preponderante para consagrar el deporte favorito de muchos. La realidad es que no podía promover un espectáculo que ya era popular entre una gran parte de la sociedad occidental hace casi 100 años. A continuación incluyo una lista de situaciones que harían distinto al fútbol si no estuviera tan globalizado. Número 1. Los estadios serían pequeños y austeros. Quizás con capacidad de entre 3.000 y 5.000 aficionados. Número 2. El presidente del club o dueño se encargaría de recibir a los aficionados y sería el encargado de la apertura y clausura del estadio en días de partido. Esta costumbre prevaleció durante muchos años, quizás hasta la mitad del siglo XX, antes de que los clubes crecieran exponencialmente. Número 3. La transmisión de los encuentros no sería tan rimbombante como es ahora. La televisión no invertiría tanto en el fútbol y quizás utilizaría solo una cámara ubicada entre el graderío. Los canales de televisión serían regionales y no habría retransmisiones, aunque el partido fuera de vital importancia. En internet, los portales de noticias hablarían del fútbol en la sección de deportes porque no habría sitios especializados, ni memes al respecto y mucho menos transmisión de partidos online. Número 4. Los sueldos de los jugadores serían modestos y tal vez, como en el pasado, tendrían que tener un segundo empleo para su sostenimiento particular y familiar. Número 5. No habría ventas masivas de camisetas porque no tendrían patrocinadores. Los pocos productos alusivos a los clubes podrían ser pósters, bufandas, banderines, calendarios y vasos. Cualquier cosa que no requiera una gran inversión. Número 6. No existiría un mercado de pases o transferencias por la situación de los sueldos mencionada en el punto 4. Los jugadores permanecerían más tiempo con un solo club, quizás en el de las ciudades donde radican. Número 7. El Mundial de Fútbol no sería tan inclusivo como es ahora. Antaño las selecciones nacionales acudían al evento cuando sus recursos económicos eran suficientes. Por tal motivo, la clasificación para la Copa otorgaría menos boletos en concordancia con las federaciones realmente solventes. Número 8. Es posible que los jugadores no serían tan asediados por los aficionados. Quizás les pedirían un autógrafo o una foto cuando llegaran a reconocerlos. Número 9. De acuerdo con la difusión de los medios electrónicos, las publicaciones sobre temas futboleros serían pocas porque no representarían ingresos sustanciales para sus autores. De esta manera, si los puntos anteriores fueran la realidad, el juego no sería para todos, como reza el lema de la FIFA. Además, si no fuera el fútbol, otro deporte tendría la hegemonía en cuanto a afición, ventas, popularidad y repercusión mediática. Si el fútbol fuera distinto, no despertaría el fervor que despierta ni tendría el mismo impacto a nivel masivo. A muchos nos seguiría gustando, pero sería un juego minoritario como tantos otros. Si el fútbol fuera distinto, este video no existiría. Muchas gracias y hasta pronto.